Ponme donde lo alcance en tu estatura, donde tu luz no sea imaginable. Ponme en la pared detrás del sable, o hazme lo que a los miedos la lectora. Ponme los instrumentos de tortura, y aprieta el torniquete por si acaso. Ponme donde Petrarca ahogar sin lazo, o ponme en el camión de la basura. Ponme donde nacer esté prohibido, o donde los crupieres del mil van a, apuesta en nuestras dichas al olvido. Ponme en tu palo mar o en tu ventana, que yo seré el candil que siempre he sido, un mundo que solo alumbra con tu vida.